Hoy, hoy bonita. Hoy cachito. Hoy chichita. Hoy chichita dicen, ¿no? Hoy chichita. Ya salió. ¿Qué es lo que se llama? ¿Ya sale patinando? Dime. ¿Cuánto van a un poco? Dime. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿La tuplepa? Sí, ahora está. ¿La tuplepa? ¿La tuplepa la pasaría? ¿La tuplepa? ¿La pasaría? ¿El que está ahí? ¿La pasaría? ¿Qué es lo que ya está más? ¿Ya está más? ¿Sí? ¿Te es lo que estáis? ¿Me traigo? ¿Esto es lo que pasa? ¿Te parece que tiene una bucea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ay, me traigo? Cuarenta y uno, tres paradas. ¿Sí? Ah, sí, aquí.